Es el segundo de una familia de tres hermanos que se trasladó de Carúpano a Caracas. Siendo niño, creciendo en la parroquia de San Bernardino, estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y luego cursó varios posgrados en Argentina y Chile orientados a su carrera. Desde la niñez, también mostró aptitudes para la música y se hace ejecutante del violín. Llegando a convertirse, más tarde, en primer violín de una orquesta y profesor ejecutante, Lárez reconoce que no se perdona haber dejado a un lado la música, ya que habría sido su catarsis. Elegí un instrumento muy ingrato, porque si lo dejas, él hace lo mismo contigo. Señaló, sus primeros pasos en la televisión los dio en la hoy desaparecida televisora estatal televisora. Nacional TVN, Canal 5, como animador de programas culturales como La Canción Venezolana, Esta Noche, Música de Cámara, Gran Concierto y un programa infantil llamado El Universo de los Niños en el Canal Cadena. Venezolana de Televisión Actualmente denominado Venezolana de Televisión. La pretensión inicial de Eladio Lárez no era involucrarse en el mundo de la televisión, pero hoy en día es uno de los más importantes ejecutivos de la industria televisiva. Eladio Lárez ingresó a RCTV el 18 de enero de 1971, donde se inició como narrador de Noticias de El Observador Creole. Más tarde se desempeñó como productor y animador de Martes Monumental, Venezuela Vibra, Pantalla de Plata, Lo Increíble, y el programa de denuncias, Alerta, en el cual permaneció por casi cinco años logrando en ese espacio ganarse todos los premios y distinciones que para la década de los 70 se entregaban en el país. Pero no sólo incursionó en la animación, también fue llamado por accidente para varias producciones en la pantalla grande como Las películas La quema de Judas, 1974, y Grieg Bodas de Papel, 1979, dirigidas por el cineasta Román Chalbaúd, aunque Lárez reconoce no tener talento para la actuación. Más tarde, pasó a ocupar diversos cargos dentro de la estructura directiva de Radio Caracas Televisión. Lárez se desempeñó como gerente en las áreas de dirección informativa, producción, deportes, programas especiales y director general. Hoy en día se encarga de la presidencia de RCTV. Además, es la máxima figura de la Federación Venezolana de la Industria de la Televisión y ha presidido la Asociación Internacional de la Radiodifusión. Er, fue uno de los defensores para evitar el cierre de la señal de RCTV, el 28 de mayo de 2007, al no haber renovado el gobierno del entonces presidente Hugo Chávez, la concesión para transmitir en señal abierta.